Y al final de los tiempos, la justicia caerá. No le gustaría verla bajo el influjo de Belial, señor de la mentira. Vuelo su corrupción en el aire. Nos separaremos. Vosotros buscad a Belial y yo a su seguidora, Magda. Vengaremos a Cain. ¡Vamoooos! Es como corre el negro, ¿no? Es un ángel, tío. Claro, claro. Lo que tiene, ¿no? Es un ángel. Y el tío va a ser negro, pues ya está. ¡Zoco de Caldeum! Uy, ¿quién es esta? ¡Axeara! ¡Axeara! Pues... A la avanzada de Cain. ¡Se ha oído el emperador! Bla, 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 bla. Vale. Por aquí, ¿no? Imagino. Alcarnos. Sigue el camino cruzando... Alcarnos. Te mato. ¡Uh! Deja de tirar cosas. ¡Eh! Aquí hay una jamba. Hechicera. Cuidado, viajero. Los escultores vigilan los caminos del desierto y matarán a todo el que pase. Serán ellos los que mueran. Voy a matarlos a ellos y a su vida. Entonces, no vayas solo. Te acompañaré. Va a ser que no. ¡Ah, sí! Me acompaña. Ahí fuera hay ilusiones. Sí, hace falta. Ah, sí. No se llevan espejismos. Pero yo sé lo que son. El mercado oscura del aquelar. Te llevarán a la muerte. No pudieron matarme antes y no lo harán ahora. Va. Un escorpión. ¡Ah, mierda! Recompíenme. ¡Oh, oh, oh! ¡Coño! ¡Dios! Ya empezamos, tío. ¡Oh, casco de mosquitos, tío! ¡Oh, coño! En este lugar mejor no usar las bombas. No. Va a haber un saber adquirido. Vamos a escucharlo. Preferiría no hablar de la avispa de arena. Estos insectos y dantescos no tendrían ninguna relevancia de no ser por lo terriblemente venenoso de su picadura, que, lamentablemente, mató a mi aprendiz. Cuando le pedí que obtuviera una muestra de la colmena, creí que tendría más cuidado. Sus padres no lo ven igual. ¡Atrás! Están en la gruta. ¡Uy! Un esqueleto. ¡Hala! Un esqueleto que ataca, tío. Otro saber adquirido. Los lacunis, u hombres pantera, como se los suele denominar, habitan los yermos desiertos al este de Caldeum desde hace milenios. Los grandes machos son los líderes y protectores de la tribu, mientras que las ágiles hembras son expertas cazadoras. Por norma general, son criaturas solitarias, pero si se encuentran acortadas... Puedo coger cosas. Puedo coger cosas. Cuño. Bueno, la tía ha disparado antes de que aparecieran, ¿sabes? Claro que sí. Como meto, chaval. ¡Ah! Mosquitos. Mata a los mosquitos. ¡Qué asco! Este perra. ¡Oh, cuño! ¡Dios, dios! Es que te revientan, tío. ¡La mierda ya con los putos mosquitos de los cojones! ¡Cuidado! ¡Qué asco, tío! ¡Asco, bichos! Si le doy tres veces los mato. ¡Joder! Cuño, me han dado una espada de 19. No me había dado cuenta. Y esta me da unas tres de daño... Me la cambio por esta. ¡Tutut! Voy con dos espadacas. Vámonos. Bueno, la mía te ha gustado, ¿no? Sí. ¡Of course! ¡Joder! ¡Con las piedras, tío! ¡What the fuck! ¡Cuidado! ¡Están muy cerca! Aquí no hay nadie. El camino está cortado. ¡Merda! ¡No deberías haber venido! ¡Los demonios roerán tus huesos! ¡La puta! ¡Oh, perros! Dios, es que hago críticos de ciento y pico, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Matanta! Que si no, tío, sin parmear ni nada, esto era imposible, macho. Ya ves. Bueno, vamos a hablar. Dale. ¿Cómo sabías que habría una emboscada? Soy una hechicera. La magia y las ilusiones no tienen secretos para mí. Me llamo Irene. Agradezco tu ayuda. ¿Qué te trae por estas tierras, en realidad? Yo... Yo también busco a alguien. Pero permite que te despeje el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Jajajaja! ¡Estejed a la gente! ¡Los de hierro! ¡Oh, sí! ¡Los feos esos metían, eh! ¡Pum! ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Jajajaja! ¡Sí, ¿no? ¡Si tú lo dices! ¡Uy! ¡Oh, ataca también el feo este! ¡Pues bueno! ¡Vamos a hablar con el lobo de hierro! ¡Yerilf! 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 ¿Hay más lacunis de camino, Alcarlus? ¡Aún peor! ¡Los cultores ocultan el puente del cañón negro con su magia desde dos escondidas en el desierto! ¡Vayamos al norte, a la meseta! ¡Visto que tiene la voz del Capitán Hoffman! ¡Jajaja! ¡Hostia, es verdad! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Placa! Joder, aquí dropean bastante pasta, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, guapo! Es que creo que tus armas tienen mejora para pasta también No, pues mira, mejor, ¿no? Mira, no veo un pimiento, tío, con tus putos disparos esos, tío, todo pez ¿Que tienes envidia? ¡Si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pocién de salud! ¡Si! ¡Uuuh! Mira, aquí hay un santuario de no sé qué ¡De fortuna! ¡De fortuna! ¡Está! ¿Ya tienen las trampas, tío, de palo? ¡Misclick! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Misclick ha sido eso! ¡Poño! Y hay otra ilusión. Los escultores pretendían ocultar sus huellas. Pero es un hechizo débil fácil de contrarrestar. ¡Ya por aquí! ¡Si estemos las huellas, los encontraremos y detendremos los rituales! ¡Uh! ¡Demonios! 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 ¡Ah! Es verdad que... ¡Uy! Aquí hay una entrada. Caverna del Siroco nivel 1. No, pero es aquí abajo. Eso depende. Si quieres farmer un poquillo, sí. ¡Ratas! 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 ¡Haltar oculto! ¡Coño! ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? ¡Dudud! ¡Eh! ¡Se van a por ti! ¡Está duro este! ¡Eh! ¡Esto no! ¡Han interrumpido el ritual! ¡Oh, Dios mío! ¡Han interrumpido el ritual! ¡Con la voz del pitufo, tío! ¡Uy! ¡Pare un patí por gramez! ¡Pare un patí por gramez! ¡Pare un patí por gramez! ¡Epa! ¡Que hay una bolsa! ¡Carpeta perdida de Deckard Caín! ¡Los siete señores! ¡El infierno! ¡Me siento reticente a la hora de escribir sobre los siete señores del infierno! ¡Ya que son los más poderosos! ¡Y el mero hecho de mencionar sus nombres envenena el aire! ¡Los conforman los demonios menores! ¡Mirad! ¡Más buenas ocultas! ¡Azmodan! Bueno, estáis ahí los nombres Azmodan. Duriel, Melial, Andarihel. ¡Y los demonios mayores, Mephisto, Bal, y Diablo! ¡Ojo! ¡Joder! ¡Stucido! ¿Qué es lo que hizo por aquí? ¡Ah, mosquitos! ¡Mosquitos, cabocos! ¡No joder! ¡Mosquitos, yo necesito! ¡Boh! ¡Boh! ¡Y el mío será ser! ¡Joder! ¡Los putos mosquitos! ¡Que asco, en el! Ya ha pasado ahí, detrás de los mosquitos Coño, coño, coño Bueno, eso de que mete, yo creo que ya estamos en un tropez ahora mismo ¡Oh, oh, oh! Yeah, nigga! ¡Yeah, nigga! Vamos a seguir buscando... cuando interrumpen el ritual del conclave secreto donde cojones está el conclave secreto a ver quiero dar el todo el escrito de este amigo dinero tu 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 mosquitos asquerosos bajadlaos muráis de un cáncer pégate un salto tío y cargatelo macho no necesito lo tengo a ti que estas poco op se echa ahi un quiebro es que por ahi no es por ahi es el camino una vez quitamos la ilusión que pasa no me había salido un puto hombre feo de esos has pisado un escorpión muere tiene que estar por aqui es una de las vueltas de los cultores con clave secreto carne carne vale punto de guardado es que van las mujeres estas extrañas tío que no se oye no son mujeres tío entonces que son voy a disipar la magia del aquelarre crucemos el puente que se pues no lo se pues ala ya esta ya esta aqui no hay nothing the nothing hay vasijas y hay mierdas y aqui hay un cadaver misiva para magda parte 1 ves hostia pues yo no lo he visto uja ese héroe piensa atacarte en el carlos si yo fuera tu le tenderia una trampa en la avanzada de Kassin pero no lo soy por lo que yo se a lo mejor prefieres fallarme una vez mas y obligarme a matarte seria una lastima pero aun asi creo que lo soportaria que mala leche tiene elial eres un malote dime que haras cuando magda este muerta una puta fiesta elial yod modan pretenden invadir este mundo acabaré con sus ejércitos y machacaré sus cráneos que curioso crees que ser la persona la que debía encontrar aqui machacaré sus cráneos son bestia es hora de que sepas los penes sobre mi aprendí estos hechizos hace siglos cuando fundaron la ciudad mis hermanas y yo juramos servir a un hombre muy poderoso le llamabamos el profeta nos instruyó y nos indujo un sueño mágico para que despertáramos en esta era debo impedir la invasión de los señores del infierno no me lo creería si no hubiera visto tus hechizos con mis propios ojos debes de haber esperado esta oportunidad aun mas que yo lucha a mi lado muy bien vamos a aceptar y continuar pues nos ha quitado la puñetera ilusión esta de aqui ya podemos avanzar avanzar el puente wow que objetivo mas chungo eh encuentro la avanzada de Khazin de Khazin la puta venga 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 hola guapo ya esta la masa no son problema no uy ese te ha hecho aire envolvente oh un logro no joda francotirador ah mata a 100 monstruos a una distancia de 45 metros no venga no pal pecho si pero ahorita el cargo salia oh no bichos 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 bueno es verdad yo tengo estabilidad me falta furia dios los esqueletos han salido de aqui de la nada a ver los esqueletos son inutiles me faltan penes que que si estan super ope los esqueletos tio en este juego sobre todo los de primer acto wow mira mas feos de estos dios uy se van a por ti estoy mas bueno uuuh cuidado coño me muero la puta uff he tenido que tomar una pocion chaval porque me moria uff los putos pastacos estos casi me revientan me revientan a ver a ver a lo mejor tienes que ir pensando ponerte un escudo si aqui yo creo que si toma 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 joder al java de lona de cacas un sótano esto no puede ser muy grande entramos un sótano desierto venga va vamos a entrar ahi con dos cajones socorro socorro no quiero morir vale socorro mico mira quien coño hay que disparar ah dios dios me revientan uff no ha salido tanto bicho tio aqui de golpe ya esta ve eh anillo de contusión mas daño mas daño y quince masura ya esta bueno pero de la pasta no? si experiencia hay experiencia uff voy a cambiar las potis que uso uff mosquitos bueno los puedo meter desde aqui mas furia uff coño toma te las has comio de plenaco chaval que va que le estas disparando tio ah oh mira aqui hay un santuario del frenes si no por favor no quiero ser tan OP si que mola uff se van a por ti oh mierda hacen la mierda esa de aturdidos a ver puño no me la esta peña dropea ahi a saco de cosas tio escudo de vértices a ver cientos sesenta pero me tengo que quitar bah me voy a poner nada tengo una capa aqui de cuarenta chapeco chapekin a ver tírala una capa de cuarenta ah pero es un de esto un capote de eso como se llama un cipote o algo asi estará por aqui arriba eh esto por donde habrá que bajar por aqui no por aqui piro 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 toma a la mierda la vaya creo que es por ahi arriba no se tengo la ah mosquitos no joder necesito furia pero cuando fallo la mierda esa me quedo sin furia se va a por el ahi a saco me como ahi los mosquitos macho oh no por ahi no era pero bueno da igual la puta es que esto es muy OP tío oh poción de sal oh un caramelo bueno por ahi no era pero hemos hecho limpieza no mosquitos azules no tío cualquier cosa menos eso tío la puta me revientan me revientaaan ahora 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 otro logro miren monos de estos feos puto grito ese tío que los pone ahi dover power yo he pillado algo pero no se que treinta y cuatro mas oh mira pues estas me interesan espada no el anillo na 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 bueno a ver donde cojones hay que ir tío creo que será por aquí tiene que ser por aquí arriba tío es que vamos 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 mamma oh tío los mosquitos y los bichos con lo bien que viva la habilidad del pavo aquel el mago dios me revientaaan fuaa Menos mal que mato ahí. Me dan vida cada vez que mato, tío. Mórete ya, cojones. Esco de bichos, tío. No tiene que estar muy lejos, tío. Que yo recuerdo que estaba por aquí todo. Buah, este mapa es gigantesco, eh. Otro mosquito. Qué pesado, nen. Oiga, tío. Y tú en la... de un hachazo te los cargas, ¿no? No, no. Tengo que meter más. A ver, ¿de aquí? Bueno, mira, aquí hay una cartera de Carcaín. Vamos a escucharlo. Hola, aquí, a ver. Belial, señor de la mentira, es el más esquivo de los señores del infierno y un maestro del engaño. Se dice que manipuló a Azmodan para que se rebelara contra los demonios mayores. Esto desató la guerra civil en los infiernos abrasadores, que concluyó con el exilio oscuro de los demonios mayores en nuestro mundo. Vale, pues es aquí. Avanzada de Carcaín. Y me pasa una cosa súper extraña, Chapeco. ¿Qué? O sea, es que con el escudo tengo más daño que si me pongo doble arma. ¿Por qué tendrá fuerza el escudo? Eh, no. Pues eso es muy raro. No tiene nada. Bueno, no sé. A mí ya me va bien. Bueno, ya hemos llegado aquí a la avanzada. Llevamos 19 minutos, Chapeco. Hasta la mina. ¿Qué pasa? El ir regenerativo del león. Cuño. 17 de huelga. Para el pecho. Pues, cuño. ¿Qué has hecho? Ser el tope de Opie, ya. Ah, buah, claro, que tú has subido de nivel. A mí me falta nada. Me faltan 300. Vamos a buscar bichos. Subo de nivel y dejamos aquí el capítulo. O sea, yo si uso eso, cuando ataco recupero vida. Ah. ¿Te parece bien? Está estupendo, ¿no? Eso. Uy. He escuchado bichos. He escuchado bichos aquí. Mira. Muere, Milton. Muere, maldito. Joder, no subo de nivel. Vulcatos me sonríe. Vulcatos quiere mi pene. Uh, me han atrapado aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Vamos a ver que he subido de nivel. Vamos a ver las habilidades que mandaba. Mira, mira, mira esto, mira esto. Tú, 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 tú. Que no estoy mirando, Chapeco. No estoy mirando. Tres segundos. Ah, esto es una mierda. Y ya está. Se lo ha mandado esta porquería. Anda, que te fallen. Se lo ha mandado, ¿eh? No, te dan una habilidad del uno, tío. Una pasiva, sí, de verdad. Y una pasiva, ¿no? Y una de estas de... Sí, ya, ya, ya. Otorga un mono según el tipo de arma que utilice. Espada, más... Que haga, más a rachas, na, 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 ma... Buah, esto me lo pongo aquí doblado. Para estar más OP. Vale. Pues en teoría ya está. Bueno, chicos, pues... Mira, mira, Hambo. ¿Qué? Uh, y disparo. ¡Qué falso! Bueno, chicos, nos quedamos aquí en el teletransportador este de palo. Me lo cargo todo, tío. Y nada, seguimos en el próximo capítulo con el avanzado de Kasim, que ya hemos llegado. Y a ver qué cojones pasa aquí. Así que nada, Hambo. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!